Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí una vez más de Missplay con otro vídeo de colisionables de Killzone Shadow Fall para PS4. Vamos con el capítulo 8. Os dejo con el vídeo y recordad, como siempre, si os gusta mi vídeo, traer a ti favoritos y suscribiros a mi canal. Chao. A veces costaba creer que estuviera. Al principio, no. Tiene que haber otro. Voy a ir. ¿Todo en orden? ¿Por qué poco? Cuidado. No reduzcamos la marcha. Ya no estamos... Los niños tienen hambre y están cansados. Tenemos que parar a menudo. Les he dado lo poco que pude conseguir antes de marcharnos. Les digo que al final de nuestro viaje encontraremos suficiente agua y comida. Ni siquiera sé dónde está ese final. Si salimos de esta, si sobrevivimos, les dejaré comer todo lo que quieran durante el resto de sus vidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cuarto día llegamos, agotados. No había nadie. Solo tiendas vacías y mensajes escritos sobre cualquier cosa. Escombros, cast... No había nadie. A veces desearía que la gente indicara que esto llegó a ocurrir. En vez de dolor y culpabilidad, habría esperanza. Unos gritos aterradores. Quería que parasen. Y por eso entré en el edificio. Para ponerle fin. Pero en vez de eso, hallé a una mujer. Estaba embarazada. A punto de dar a luz. Noté que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y ella también lo sabía. Me hizo prometer que me ocuparía del bebé. No sé por qué acepté. El bebé nació sin... No hay problemas. No hay problemas. Gracias.